con los procuradores adjuntos. Ahí estaba un Bolívar, Bolívar Marte, que hablaba. Este señor fue el que supuestamente pinchaba los teléfonos, le pinchó el teléfono a la jueza Miriam Germán, que ahora es procuradora general de la República, como son las cosas de la vida. Bueno, señores, los pleitos continúan a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, en algunos pueblos. Porque quieren empleos, los compañeros del PRM quieren empleos. Y en Laguna Salada, precisamente en la comunidad de Jaibón, el distrito municipal que pertenece al municipio de Laguna Salada, provincia de Valverde, allí este señor, que está ahí en su pantalla, es el exalcalde de Laguna Salada, le dieron golpes que le rompieron la mandíbula, se dice, y también tiene un golpe muy, muy, muy visible en el ojo izquierdo. Ojalá el señor director pueda presentar otra imagen, si es posible, donde aparece este exfuncionario municipal con un golpe en su ojo izquierdo. Como la fiesta de los monos, terminó esta reunión de la Comisión de Empleos del PRM, cuando el director de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes, Luis Valdés, alias Darinel, agredió, mírelo ahí, ese es el exalcalde de Laguna Salada, Alberto Polanco. Oigan, mira, ahí, bueno, si contamos de aquí los puntos, si contamos los puntos, debe tener cerca de 10 puntos, o quizás más, tanto en la parte superior como inferior, ahí, que por poco pierde el ojo este hombre. Y fue agredido por el director de la Junta Distrital, el señor Darinel Valdés, le dio un puñetazo, también sufrió, según la información que tengo aquí en la mandíbula, y en el ojo, que ya vieron la muestra, ¿verdad? El incidente se produjo en un encuentro celebrado en una hacienda del empresario Héctor Porter, en la comunidad de Jaibón, donde se debatía el tema de los nombramientos que haría el gobierno en los municipios de la provincia de Valverde. Había una calorada discusión, y el exalcalde, ese que ustedes vieron en pantalla, estaba tratando de mediar algunos conflictos, que eso es normal, que surjan. Entonces, el otro señor Darinel, según la información que tenemos, es que, sin mediar palabra, le entró al exfuncionario. De inmediato fue apresado y está detenido en un destacamento policial de Laguna Salada, el señor director de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes. Qué pena que esto suceda. Esto es lamentable. Señores, el gobierno del presidente Luis Abenadera apenas tiene una semana, una semana, y ya quieren los dirigentes del PRM y de algunos militantes ir al gobierno. Lo que le hacen es daño, le hacen daño a la gestión de Luis Abenadera. Ellos saben que van a ocupar un puesto, pero en su momento no hay que desesperarse. Son cuatro años de gestión y apenas va una semana de gobierno. Y ustedes saben cómo ha encontrado, Luis, la situación del país. Con coronavirus, con crisis económica y ahora una tormenta que ya ustedes conocen los daños que ha causado. Entonces, vamos a tomarlo suave. Sobre el tema, el expresidente de la República y uno de los más importantes dirigentes del PRM, Hipólito Mejía, se refirió al caso. Se refirió al caso llamando a la militancia del PRM, a la dirigencia del PRM, que no se desesperen, que este gobierno tiene apenas una semana, que lo cojan suave, ha dicho el expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, que estuvo este fin de semana en Santiago, específicamente en el municipio de Villa González. El expresidente Hipólito Mejía manifestó preocupación por la desesperación que han mostrado dirigentes y militantes del partido del PRM que buscan empleo en el gobierno de Luis Abinader. Dice Hipólito, me preocupa la desesperación de la gente, tenemos una semana y la gente está desesperada, como si tuviéramos dos años de gobierno. Mejía dijo que el gobierno del presidente Abinader está tomando las medidas necesarias para ir sustituyendo a los funcionarios y hacer los nombramientos de la dirigencia y militancia PRMista, por lo que pidió paciencia. No desesperéis, sé que es duro, pero tampoco se puede resolver este asunto en una semana ni en un mes. Eso ha dicho el exmandatario, Hipólito Mejía, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que tomar las cosas suave, suave, suave que es bolero y todavía hay cuatro años por el medio que usted puede ser nombrado en cualquier momento. Porque no es la verdad que los peleadistas se van a quedar en el gobierno, porque por un asunto de justicia, además, por un asunto de justicia, tarde o temprano tendrán que ir abandonando sus puestos para que otros del PRM los ocupen. Eso es así. Eso es así, es un asunto de justicia. ¿Cómo es posible que si Juan Pérez tiene 20 años en la oposición y ha luchado por ese puesto y usted tiene ya en ese lugar 16 años o 20 años, usted quiera continuar y el otro que se fajó para ocupar ese lugar, entonces no puede entrar. Eso también es injusto. Entonces, a los premedistas que no se desesperen que eso viene.